La verdad que nos gustaría hablar contigo Juan Francisco para bajar a tierra estos números impresionantes que estamos viendo. 33 millones de reproducciones solamente en YouTube, no sé aún cómo le está yendo la canción en plataformas como Spotify y demás, pero ¿esto se refleja directamente en las cuentas bancarias tanto de Bizarrap como de Shakira? ¿O qué nivel de reproducciones se hace más bien tangible e implica un ingreso importante para artistas como Bizarrap o como ella? Bueno, pues depende mucho también de dónde proviene la audiencia que está consumiendo el contenido al final. YouTube es una plataforma que al final se rige por un CPM, por un coste por mil reproducciones y un RPM, el coste de las mil reproducciones que son monetizadas, a ustedes les ha pasado seguramente muchas veces de que ven un vídeo de YouTube y les salta un anuncio y otra vez ven el mismo vídeo y no les salta un anuncio. Entonces esas son, porque no todas las visualizaciones en YouTube son monetizadas. Al final, dependiendo en la cantidad de reproducciones que sean monetizadas y desde qué países se consume, es donde se puede sacar un poco y tener una idea de cuánto se puede monetizar un contenido que se suba a YouTube, un vídeo. Para que entiendan un poco, en Estados Unidos, las visualizaciones que proviene Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, Reino Unido, son las que mejor CPM tienen. Al final, un anunciante paga a YouTube para promocionar su producto en la plataforma y de ese dinero que paga, el 55% se lo lleva el creador de contenido y el 45% en YouTube. Entonces, sobre ese monto, obviamente la pauta publicitaria es más cara en Estados Unidos que en Argentina, en Paraguay, en Venezuela o en Colombia. Cada región tiene un CPM diferente. Por eso decía que antes, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón, son países en donde, si tus visualizaciones provienen de esos territorios, vas a ganar más dinero. Seguramente hay mucho público norteamericano o que viven en Estados Unidos, latinos viviendo en Estados Unidos, que consumen este contenido y deben estar dando buenos réditos. Pero más o menos, para que tengas una idea, en Estados Unidos, el CPM bruto es unos 6 dólares más o menos cada mil visitas y más o menos representaría 40 millones de visitas y el 100% de la audiencia, pero en Estados Unidos, tenían 100 mil dólares. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que hay muchas visualizaciones de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Perú. Entonces, eso es bastante menor. Entonces, yo creo que estar haciendo buenos números, sobre todo también porque viendo el número de suscriptores, que al final es muy importante para artistas como Bizarrap, que sigue creciendo cada día en la música, y Shakira, que es una artista consagrada, en los últimos, bueno, desde que subió el video, ha crecido el canal de Bizarrap, que es donde se ha subido el video, ha crecido más de 600 mil suscriptores, teniendo en cuenta que en el último mes había crecido muy poquito, menos de 100 mil. Entonces, la repercusión que está teniendo este tema es a nivel mundial. Juan Francisco, bueno, el placer es saludarlo. Bueno, uno cuando habla de dinero es capaz de hacer cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Y si hablamos de música y hablamos de reproducciones en YouTube, creo que para monetizar todo lo que uno publica en esta red social, tiene que cumplir con pautas de la propia política de YouTube, ¿verdad? Y una de ellas creo que es tener 4 mil horas de reproducciones, al menos en un periodo de 12 meses, y otro es tener como mínimo mil suscriptores. O sea, empezando con esos requisitos, uno puede comenzar a efectivizar. ¿Qué otros requisitos podría obligarnos a nosotros cumplir con esas pautas, con esas políticas para empezar a sacar rédito económico a una publicación en YouTube? Bueno, lo que decías vos, son esos requisitos. A partir de las 4 mil reproducciones tendríamos... Hay un problemita de audio. Bueno, enseguida vamos a restablecer la conexión, pero muy interesante lo que decía. 6 dólares cada mil reproducciones, y así el cálculo, si todas las reproducciones fueran de los mercados que efectivamente cotizan, estaríamos hablando de 100 millones. Sí, pero como también se da la visualización en distintas partes del mundo, también las diferentes regiones cotizan de manera distinta. Así es. Muy interesante lo que nos estaba diciendo. Otra cosa que me parece interesante preguntarle y evaluar, es si nosotros, viste que generalmente cuando nos salta la publicidad, le damos a los 15 segundos o apenas YouTube nos permite saltar. Si al darle saltar, reducimos la facturación del artista, o si por el contrario, al dejar que corra el comercial entero, porque nos estamos distraídos cocinando, estamos permitiéndoles a ellos generar más ingresos aún. Vamos a ver qué nos comenta enseguida Juan Francisco Morado. Juan Francisco, sí, seguimos escuchándote. Sí, disculpen, la conexión no está muy bien aquí. No, lo que les decía, que son esos los requisitos que hay que cumplir para monetizar un canal en YouTube y a partir de que cumples esos requisitos que él bien mencionaba, las 4.000 horas de reclusión y los 1.000 suscriptores, se empieza a monetizar un contenido que uno va subiendo gradualmente, se va consiguiendo más suscriptores y esto al final atrae más audiencia. Los contenidos que más se monetizan son los contenidos que duran más de 8 minutos, porque se pueden poner más tipos de anuncios y uno puede monetizar mejor. Y lo que os decía antes, cuanto más público tenés de regiones que tienen mejor CPM, más vas a poder monetizar.